Hola gente linda de Sotiepa al Mundo, un saludo para todos. El día de hoy, piloto o testigo de aceite de motor, del bloque del motor. En unos vehículos es rojo, en otros vehículos es de color amarillo. Cuando este testigo se enciende inmediatamente, lo primero que tenemos que hacer es parar el vehículo, apagar e ir a revisar la bayotina o la espada del medidor del aceite. Ya que este se puede prender porque el nivel del aceite está muy bajito. ¿Por qué? Puede ser por fugas o puede ser porque el carro está fumando, le está entrando a la cámara de combustión, donde está la cabeza de vuelta, donde están los pistones, aceite y lo está quemando y obvio va a salir humo negro por el exhausto o humo de color azul. ¿Cierto? Entonces tenemos que estar nivelando aceites. Entonces primero miremos en mi vehículo donde está la espada o la bayotina. ¿Vale? Vamos a ver esto. Mi espada bayotina es esta que estoy tocando acá. La vamos a sacar y miramos que el nivel del aceite esté en óptimas condiciones. Aquí podemos observar que está en full. Aquí lo podemos ver. Está bien en full. Si está por debajo de full, ¿cierto? Por debajo del mínimo se va a prender el testigo. ¿Qué tenemos que hacer? Revisar que no hayan fugas. Si hay fugas, nivelar, volver a arrancar, volver a nivelar para llegar a un taller lo más pronto posible o una grúa. Si no hay fugas es porque hay un daño en el empaque de culata o en algún sistema de empaquetado del bloque del motor que está dejando pasar aceite a el cuerpo de combustión o a la cámara de combustión. ¿Vale? Esa es una de las fallas más comunes. Este testigo también se enciende. ¿Por qué? Filtros tapados. Todos los vehículos tienen dos filtros. Uno, un filtro normal. Acá pongo una imagen normal de un filtro de aceite de cualquier vehículo. Se tapona, se obstruye y obvio, la bomba del aceite va a mandar aceite, pero va a perder presión porque no está fluyendo bien porque está taponado ese sistema. Otro, el filtro del cárter. En el cárter tenemos un filtro que es más o menos como un brazo. Acá dejo la imagen. Ese video es del desmonte del cárter de la camioneta Sotier. Ese filtro lo que hace es que coge, tiene una malla, chupa el aceite de la presión de la bomba del aceite para subirla al bloque del motor y regalo por el sistema de el bloque del motor todo el sistema del aceite. Obvio, es cierto, pero entonces a veces esa rejilla se tapona, se obstruye, entonces cuando la bomba de aceite está mandando aceite arriba a la tapa válvulas para ser regado todo por el bloque del motor, se tapa. Entonces, ¿qué toca hacer? Toca desmontar, revisar ese filtro y revisar el filtro normal de accesorios. Esa es otra de las fallas, o sea que ya tenemos tres fallas porque se prenden estos testigos, ¿cierto? Otra de las fallas que es muy común, trompo del aceite. El trompo del aceite, a veces que el trompo del aceite está mal conectado, a veces que el trompo del aceite está flojo, entonces cuando está flojo tenemos que ir a revisar, tenemos que ir a apretar. También se presenta la falla de que el trompo del aceite se sulfata en las terminales. Cuando se sulfatan las terminales, ¿qué tenemos que hacer, muchachos? Lo primero que tenemos que hacer es desmontar, hacerle limpieza, mantenimiento o cambiar el sensor. Esa es otra de las fallas, entonces tenemos cuatro fallas. Si saben de alguna otra falla, por favor escriban aquí, les tengo la última. Puede ser que también hayan ductos taponados en el bloque del motor, hayan ductos obstruidos por aceites que no han cambiado, personas descuidadas que no cambian el aceite y taponan los ductos. Entonces, obvio, prácticamente va a presentar esa falla y va a empezar a titilar. Cuando titila es porque se tapó en uno de esos. Y la última falla es bomba del aceite taponado, dañada, bomba del aceite defectuosa, que ya no está mandando el aceite, entonces por eso es que pasa eso. Entonces, esas son como las fallas, suscríbete al canal de YouTube, los dejo con más videos y estamos en contacto, ¿vale?